Entregue en el tanque la concha de tu madre No, no lo agarré Lo agarré Lo agarré segundo Bueno Ay cuánto dura Tengo una gana de que lo maten Porque está siendo el primero con un pelotudo A ver Nunca gire para que yo tire el tiro ¿No tienes el German? No Yo tengo el lanza ya Provece en el Sherman Oh Bell putz Ahí está en la esquina Está en la esquina Bell En las cajas Ah ya había pasado Buena Grecia ¿Por qué se va para atrás? Está lo más bien matando gente Es un imbécil Quinton Pero por qué se ha hecho para atrás O sea está haciendo un paquillo gigante derecho O sea eso fue lo contrario Lo primero se fue derecho a la bandera Primero que todo Y ahora está en la bandera Y ahora está en la bandera Todo lo contrario Que tonto Si ya tenemos la posición Está queriendo cambiar de bandera Ahora Está bien Está bien Iban a ti un bombazo Iban a ti un bombazo Iban a ti un bombazo Ese grito Mira esta imbécil Matan en 5 4 Matan en 3 2 Están al final Están al final Se dan un cargapollo sal de ahí Tira tu carga Buenísimo Matan en 1 Que tonto el Winston ese Y todavía se queja de nosotros No se va a quejar si tienen artillera ahí Debajo Si siempre estaba Nunca me ponía enfrente Deja mentir Mirando una pared el 90% Maté a un compañero Tu señor le da ahí en la pared Y no mira otra cosa Buencho Hace lugar en la patrulla En la patrulla En parte de quien Deja señora Y no me cojo de puta Era un jeep se fue a la La mamá Chale lora Tengo que hay 2 ahí Hay 2 ahí Carajo Pollo ¿Qué es? ¿Qué es? Y no se lo debe de clavar de punta Ahí un poco ¿Qué es eso? Uy Lamenté un caraco En serio No me vas a subir Ese borde Hijo de puta En serio No Pollo ¿Qué te parece el tiempo? ¿Con el espalda? Si nos das la espalda Me cortes tu señora Estoy bien en la espalda Tengo que pegarles cosas Alvin agarrá la mestla Ahí está Ahí le agarró Entrequió Entreguio Entreguión Esquero de pura ¡Falz! 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 ¿Puedes arreglar el hatchback? No estoy yo ahí Falz Dido ¡Falz! 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 ¡Ay! piensan que van a morir a ver agarró la pista y mató a todos los tipos tiene infinitas balas y se recalienta no avances, pollo no avances, no avances avance, avance ¿qué está ahí? mira el pobre chris tiro a granada a la izquierda cuidado, carga, carga ya no aparezco, los van a rajar no, no me matan sobrevivió, pollo dejo recarga falta, pollo ¿no es cierto? ya estirado a la izquierda cuidado, cargada no, no, cero, cero no, no no, no no, no, no no no, 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 no arries si a el, a el ma adelante ¡Cabor! ¡Cabor! Hay un hit de movición, ¿no? ¿Qué? Era obvio ¿Dónde salió ese? Hay que buscarlo, pero bueno ¡No te logra nada! Carga, carga ¿La granada? Me mató a todos los lejos ¡No! ¡Vete, pocho! ¡Fue! ¡Dale! Esa granada está muy leve y me mata Lo matan por fragmentación, ¿qué dicen? Se va el temor No, no te vas ¿Más granada? ¡Voy! ¡Las bolchas! ¡Boludo! ¡Cheri! ¡Va a estar acá ahí! ¡Nos están haciendo el funcini! ¡Boludo! Tiren, ¿no? Tiren, ¿no? No es nuestro camino para allá de la banda y la boluda ¿Aguien puede arreglarlo? Mejor, si no... ... moriremos ¿Aquí están arreglando? Tienen el lanzallamas Tienen el lanzallamas ¡Loludo! ¿Tú tienes un buen pará? ¿Más cerca o más lejos? ¡Carga! ¡Puyo, corre! ¡Sorre! ¿Te salvaste? Es el B Oye, no se puede por aquí, vamos a la otra ¡Oh, no se puede! ¡Oh, no se puede! ¡No, no se puede! ¿Quieren cambiar de pasillo? ¿Me parece bien? ¡Listo, ya está! ¿Te gusta este pasillo? Es como jugar en Chile, digamos Yo nunca jugué en Chile, pero... ... asumo que lo... ¿Cómo vivir en Chile? ¡Qué bueno! ¿Qué extraño? ¿Te gusta este pasillo? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Papacita! ¡No, no hay niña, Matando a Wawonbombola! ¡M probably! ¡Dos puntos ha matado a Wawonbombola! ¡Dos puntos, que me mató! ¡Me joder! morí por segunda vez en toda la partida si bien tomate alex Bueno, te mató a un bañero. Un pelotudo que ven belisolar a un pajero este que sería... ¡Eh! Vamos, están tomando Navy, ¡vamos! ¿Dónde se puso enfrente? Está medio hasta la bandera, ¡vamos! ¡La tomamos! ¡No! ¡No, no! Oh pollo, no te mueras Pollo no avances, quédate allá Mira como me mueran Ven la preciita del mapa Esta es lechuga Para pincho Viene pincho y se come todo acá Chao Oh están arriba Ven tu señora Vale que estamos adentro Dale boludo Dale que estamos tomando No la Ven para Lo principal Toma Listo tomamos Ven Hay alguien que dice a flak Y el otro no creo que lo tome Uy me tiene un coche Esta pote también El traidor pote No pollo Escóndete pollo Escóndete pollo Voy a rayar acá Pero Cristian Buenísima A ver si los mato Pero quítate Que buenísimo Puta madre Loco Pero tipo Qué chaval No es serio TresCP Terrible Tres cambio pocho cambio estamos campeando bien esto fondo 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 estamos usando el armón no, pero otra vez ya, solamente estoy yo ¿dónde está? ¿dónde está? me asustaste, pensé que estabas arriba perdón tri perdón, me estaba tirando el tanguista ¿dónde están entonces? a ver, voy a subir arriba, despejado ¿cómo cruza el chumbazo? ¿cómo cruza el chumbazo? Cristian todo se cruce por el sombrerito si está bien guardado buena buena Luis ¿qué traes Pollo Tanque? ojalá dale, vete hasta la esquina hasta acá o voy hacia acá hasta allá, pero no hay paso ahí derecho ¿por qué dispara? ¿no? ¿no? sí, eso me debe matar ¡ittelúrgamos! ¡Venga ya este carona! ¡Casi un rojo de chocos! ¡Bira tu creo que ya! ¡Ven,wall! ¡Están bien! ¡Necesito de fuego de armadura! Ya están muertos todos acá, para bajar a flaco ¡Tengo un target para armadura! Me perdí a reír, ¿verdad? Tapeando, Flash, ¿por qué no más? Ahí está, alquilindos Me voy, pollo ¡Marcha! ¡Tengo un fuego de armadura! ¡Ay, me mató! Este Bell tiene un chill, la concha de la hora de pegarla a la Jetta ¿Qué tiene de hacer panes? al frente hay gente ahí al fondo ahí tiene un chip de ser panero está el panadero arriba de la calle ahí murió quedas de esquina bueno que? que haces pollo? que haces? que veras de esquina bueno si pero no así buenísimo ese Tinky hay un Altra en la esquina donde acabas de ir muy rico tuve el Tinky que me iba a agarrar la meta no te preocupes no te preocupes ese tipo de ¡Fuego! ¡Que cantidad que se me muerda! ¡Fuego! ¡Bua! ¡Corre! ¡Dale, disparen! ¡No lo muevas, pollo! ¡Que no vea nada! ¡Fuego! ¡No lo muevo! ¡Fuego! ¡En la metro! ¡El agarro! ¡El agarro! ¡Ah! ¿De dónde me mato Belki? ¡Oh! ¡Lo matamos! A veces que tienen un chiste, es el panadero ¡Vamos! 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 ¡Y perdimos! ¡Vamos! 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 Voy a dar una palo, Pocho. Buenísima, Pocho. Buenísima, buenísima, Pocho. Buenísima, Pocho. Y un tipo y murió cero peso. Y no me apa.